Se van. Son listas. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Soberbia arranca en el último lugar. Cátula da el primer paso al frente y domina con par de cuerpos contra la caballota que adentro se acomoda en el segundo. Soberbia viene buscando el tercero, el cuarto afuera de la bella Gina. Última un cuerpo Paola Yadielis que corre a unos cinco cuerpos y medio de la líder. Cuando entran en los 950, Cátula domina por dos cuerpos y medio para el segundo, afuera Soberbia. Adentro en el tercero a la cabeza está la caballota, a tres en el cuarto se coloca Paola Yadielis. Última cuerpo y medio corre la bella Gina. 24-2 el primer parcial y entrando en los 700 finales, Cátula domina por dos cuerpos en el segundo, sola ahora Soberbia. Paola Yadielis pasa al tercero en el cuarto a la parte de adentro la caballota, a uno y medio en el último se mantiene la bella Gina. En los 500 finales, Cátula cuerpo y medio en la delantera. Para el segundo, Soberbia la bella Gina, a unos cuatro cuerpos detrás se acomoda en el tercero. 400 metros para el final, Cátula abre ventaja de dos cuerpos contra Soberbia, mientras la bella Gina adelanta la parte de afuera en el tercero, en plena recta final. Al frente está Cátula con tres cuerpos, la bella Gina busca el segundo lugar en pelea con Soberbia. Cátula al frente con cuatro cuerpos en los últimos 100 metros. La bella Gina en el segundo lugar y la que está al frente no se la gana nadie. Cátula desde la salida hasta la llegada. Gana por dos cuerpos y medio, la bella Gina llega en el segundo lugar. El tercero reñido entre la caballota y Soberbia, última Paola Yadielis. El tercero reñido entre la caballota y Soberbia, última Paola y Soberbia, última Paola y Soberbia. El tercero reñido entre la caballota y Soberbia, última Paola y Soberbia, última Paola y Soberbia.